Inés Apolenko tenía 39 años de edad y le encantaba viajar por distintos países para conocer su cultura. Le fascinaba tomar imágenes, videos y compartirlas en sus redes sociales, entre ellas TikTok e Instagram. La influencer visitó el mirador de la ciudad de Gagri en Abjasia, Georgia, y en el kilómetro 18 decidió tomar algunas imágenes. Además, desgraciadamente su decisión le costó la vida, pues cayó de una altura de 50 metros luego de haberse saltado la barda de seguridad. Todo indica que Inés Apolenko se resbaló cuando intentaba tomarse una selfie. En el video que se viraliza se mira cómo cae y queda inmóvil. En varios portales de noticias se comenta que Inés no murió tras caer, la llevaron al hospital Distrito Gagra. Fue atendida rápidamente pero dejó de vivir debido a las lesiones provocadas que eran muy graves. Inés Apolenko, de origen ruso, se destacó por ser una gran productora de contenido para redes sociales, lograba imágenes increíbles y compartía sus viajes por el mundo. Además de ser amante de viajar y de la naturaleza, también lo era de la cosmetología. Amigos y familiares de Inés Apolenko se muestran consternados y en redes sociales lamentan su deceso. Descanse en paz.